Un enlace ensayado hasta la saciedad en el que todo salió a pedir de boca, la organización era perfecta y por tanto los resultados fueron inmejorables, eso si, los contrayentes se vieron envueltos en una polémica que hasta el día de hoy no ha tenido tanta repercusión y así en un segundo plano esperan que se mantenga, descubre cual fue el detalle que casi arruina la boda del príncipe Harry con Meghan Markle, solo aquí en 007 Ernie Videos, tu mejor opción, gracias por preferirnos, cada día somos más y tú, 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 y tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño y sé que ellas me quieren a mí. Paul Borrell es el protagonista de esta incómoda historia, el que fuera guardaespaldas de Diana de Gales, protagonizó el único momento que tiñó de negro un día muy feliz, fue pillado intentando golarse en nada más y nada menos que en el castillo de Windsor, algo que las extremas medidas de seguridad le impidieron, ya que no tenía ningún tipo de permiso o acreditación para estar allí, por tanto, tampoco había sido invitado por los novios ni por sus familiares. Tras serle negado el paso, habló con la prensa británica, aclarando que sus intenciones eran buenas. Paul decía que quería estar presente solo para hacer más patente el recuerdo de Lady Dee en un día que ella hubiera vivido con tanta intensidad. Pero ¿cómo se le ocurre tratar de ingresar a la boda después de hablar tan mal de la familia real? Recordemos que él sacó un libro donde dijo que ellos eran los culpables de la muerte de Diana. Diana teóricamente afirmó que el auto en que se movilizaba Diana fue alterado en sus frenos para que Diana se accidentara y muriera. Y también hasta habló de un video íntimo. Así que con todo eso ¿cómo pretendía este señor que lo dejaran entrar a la boda como si nada? El libro se llamó La vida real de Diana de Gales, un libro de las memorias de su desaparecida amiga y fue lanzado en el año 2003. El ex guardaespaldas es una persona no grata para los príncipes William y Harry. Sin embargo, él asegura que sigue teniéndoles un gran cariño. Además, reveló en una entrevista televisiva que verlos crecer ha sido el momento más feliz de su vida. También reveló que las personalidades de los hijos de Lady Di y Carlos, Harry y William son muy diferentes o opuestas. Al final, Harry y Meghan lograron casarse y espero que sean muy felices. Yo soy Ernie y aquí acaba esta historia.